Ya estamos cerca. Pinky debe estar aquí en algún lado. Pero, ¿en dónde? Esa es... La música del yobidófono. ¿Estás segura? Porque, de hecho, eso suena bastante bien. Ay, no hay duda. ¡Vamos! No es lo que estaba esperando. Perdón, lo siento. Ya dije que lo sentía. Ah, ahí está Pinky. Tráeme otro. Pero, Pony, ya haberse comido veinticinco el... ¡Es dicho que me traigas otro! Con permiso. Disculpenos. Lo siento. No siento nada. Podríamos ayudarte con eso. Ah, hola. ¿Qué hacen todas aquí? Solo escúchanos. Respetamos tu decisión de mudarte a Jakjakistán. Pero antes queríamos recordarte lo que significas para nosotras. ¿Y cuánto te extrañaríamos si decides vivir aquí para siempre? Bien. Voy a volver a Ponyville. ¡Guau! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Somos geniales! Pinky, ¿qué tienes? ¡Eso es lo que tengo! Creí que venir aquí a escuchar a los grandes intérpretes de Jovidofo no me haría feliz. Pero me hace sentir peor. Yo jamás voy a tocar como ellos. ¿Pony fan de Jovidofo no cuidar instrumento mientras Jigrid visitar tocador de Jax? Eh, si no puedo tocarlo, bien puedo hacer labores menores para los que sí. Ok, pues Pinky Pie aún se siente muy infeliz. Ay, ya no soporto que esté en ese estado. Ni yo. ¿Pero qué se puede hacer? ¡Sí! ¡Ya probamos con todo! Tal vez no. ¡Miren! ¡Ups! ¡Lo siento! Olvidé que soy una pésima Jovidofonista. Tocarlo te hace muy feliz. No cabe duda. Al menos, así era. Pues nunca lo debes dejar. ¡Eso es verdad! ¡Por supuesto! Pero, ustedes me dijeron que lo dejara porque no era buena. Y nos equivocamos. Tocar te hace muy feliz. ¿Y mientras eso te haga feliz? ¿A quién le importa que no seas buena? Toma esto y muéstrale a estos Jacks cómo se hace. No sé si ya se dieron cuenta, pero en el público solo hay Jacks y la verdad tienen problemas con las cosas que no son perfectas, como mi ejecución. Pinky Pie, vas a subir a este escenario a tocar. Si a esos Jacks no les gusta, ¡se las van a ver con nosotras! Bueno, está bien. Si de verdad insisten. ¡Damas y Caballacks! ¡Presentándose por primerísima vez aquí, que se oiga una gran ronda de pisotones para Pinky Pie! ¡Hola! Bueno, ¿hay algún Jack que nos visite de fuera? Ok. Y con uno, y con dos. Y no me acuerdo cómo era. Ah, la verdad no me esperaba esto. ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Pony tocar buen set! ¿Te parece? ¿A pesar de que no fue perfecto? Llovidófono ser instrumento de felicidad. Tocar lllovidófono, hacer feliz a Pony. ¿Pony tocando? ¡Sí, ser perfecto! Bueno, si es el caso, te voy a tocar una canción que escribí hace solo dos segundos. Se llama, Tengo a las mejores y más comprensivas amigas que una Pony puede pedir en la vida. Eso es provisional. Y uno. Y dos. Y ahora para todos...